Hoy me salgo a ganguear Pa' que no piense en llamar Solo quiero fumar, tomar y bailar El sello molestar Hoy me salgo a ganguear Pa' que no piense en llamar Solo quiero fumar, tomar y bailar El sello molestar Esta noche yo me salgo del party Si alguien se me acerca pues le digo I'm sorry Esto no es tan fácil, siempre modo fancy Tomo una foto y la subo a mi story Y es que tú, tienes una inquietud Por probar todo esto saliendo del club Pero baby no, esta noche no Yo me quedo con los míos gritando salud Si tú quieres besarme dale ven yo no me quejo Tú tienes ganas y lo noto desde lejos Tenemos conexión y tú y yo lo sabemos Pero siempre estamos como que no nos vemos No digas más Que esta noche es de perreo y solo quiero disfrutar Un bellaqueo por detrás Y yo a ti te guste y yo se noto en tu mirada Hoy me salgo a ganguear Pa' que no piense en llamar Solo quiero fumar, tomar y bailar El sello molestar Hoy me salgo a ganguear Hoy me salgo a ganguear Pa' que no piense en llamar Solo quiero fumar, tomar y bailar Y el sello molestar Baby yo quiero ser mío Y mientras yo brillo Estoy elevado afilando todo el colmillo Ese booty descarado Yo lo he manejao Créeme en esa curva Claro que ya he derrapado Me siento preso Y cuando bailas Cuando te veo me robas hasta el alma Ese perfume tu aroma me mata Y si me hundo tuve y me reacciona Y yo, ta-ta Y si tú quieres te doy, ta-ta Sabes que soy un mandido Y si vengas con los míos A todos los rafagueos Y no quedan ante ti Dímelo Roca Eh La calzandromeda Salmorano, ma Dímelo, fa Hoy me salgo a janguear Pa' que no piensen llamar Solo quiero fumar, tomar y bailar Y el sello molestar Hoy me salgo a janguear Pa' que no piensen llamar Solo quiero fumar, tomar y bailar Y el sello molestar